Hola que tal a todos vamos a mostrarles en este vídeo o algo rápidamente de cómo vincular una nueva cuenta de youtube que tienes a tu cuenta principal debes leer esto de esto que está aquí no recuerde que no puede tener dos cuentas de adsense pues si extrañamente has creado una con tu otro canal lo que debes hacer es ir a la parte monetización y aquí ya la vinculé si estaba con con la que es aquí se está estaba con esta que dice fecha vinculación 11 de diciembre del 2017 si la vemos ahora está ahora con esta que es con la cuenta principal que tenía y la vinculación es hoy día entonces lo que deben hacer aquí es darle donde dice cambiar y luego va a decir se te redireccionará adsense para completar este paso entonces tú le das bueno el proceso de asociación puede tardar dos minutos si eliges otra cuenta activa que es la principal la que tenía si creas una nueva cuenta de adsense el proceso de aprobación y asociación puede tardar varios días la monetización comenzará cuando se complete la asociación entonces bueno en esto debes tener asociado tu celular por lo tanto te va a pedir si cuando le das continuar pues te va a decir cuál es la cuenta de elegir y esta es mi cuenta principal aquí le vas a dar clic yo ya lo hice ese paso cuando le das clic va a aparecer esto y lo último que debes hacer pues es darle a aceptar asociación y ya entonces aparecerá este detalle aquí y pues la cuenta que tenías ya ya no se va a vincular ya estará bien no necesitarás hacer otro detalle con la vinculación ni siquiera que es descartarlo del adsense ahí ya queda entonces hecho este detalle de la vinculación de la cuenta de youtube nueva que tienes para la cuenta principal bueno amigos eso es todo espero que les haya servido este vídeo nos vemos en la próxima oportunidad chao chao